El herrero, Claudio García García, que yo lo había contratado para que me confeccionara los hierros de mi casa en la organización Carmen Añil, pues él muy sutilmente me presentaba siempre uno hierro que estaba trabajando, pero él me traía hierro, que no era mío, sino hierro de otros compañeros tal vez que estaban haciendo hierro, y me decía, mira, estos son hierros tuyos, mira cómo van, mira que ya estamos casi mintando, y yo me pedía más dinero, pues claramente, yo le daba porque veía las condiciones de que ya los hierros estaban avanzando, yo hice un contrato con él con 230 mil pesos, y le dogué 220 mil pesos, entonces, yo quiero que me devuelvo mi dinero, o que me hagan los hierros, que pase lo que pase, pero que él me devuelva el dinero que me está haciendo. Pues no, pues yo se lo di, yo le di como 160 mil pesos, 160 mil pesos, un día en la revilla para comprar los hierros, para comprar los hierros, porque yo adiviné una cotización, se lo di ahí, mira, cómpralo, y en esos momentos, por casualidad, me llamaron y yo tuve que salir corriendo para el trabajo, y le dejé el dinero, y él nunca lo compró, ahí mismo en la revilla, y él nunca lo compró, se entró con el dinero, porque yo después pedí a la revilla que me diera esa factura de esos hierros, y nunca padeció, porque nunca lo compró. En sentido general, ¿cuánto se le entregó? 220 mil pesos. ¿Él es herrero, sí o no? Herrero, sí, él es herrero, y muy buen herrero, él sabe trabajar bien, pero es un estafador. Bueno, ¿cómo se llama él? Raudi García García, y yo lo que quiero es que la justicia, en estos momentos, nos respalde para que personalmente, entonces, no haya gente que haga algo y se complique la situación, sino que la justicia nos pague a nosotros, o sea, que nos haga pagar lo que él no está pagando. ¿El nombre suyo? Alejandro Mariano.